Muy buenas noches señoras y señores a esta edición de El Mundo al Rojo en este viernes Y además ojo viernes 13 y la verdad que tal y como está el patio podríamos decir que la actualidad está de terror De viernes negro miren hoy les vamos a comenzar contando que Pedro Sánchez el hombre anda ya buscando cómo sacar otro conejo de la chistera ¿Por qué? Pues porque naturalmente el tipo tonto no es y sabe que tiene frente a sí mismo un enorme y más que probable fracaso Tanto en los presupuestos generales del estado como en la ya célebérrima financiación singular, financiación autonómica, cupo catalán Como ustedes lo quieran llamar, quizá por esto, quizá por esta situación que vive Sánchez hoy feijo decía Que al presidente del gobierno no le quedaba más que el BOE Miren pues ha estado gracioso que normalmente el jefe de los populares es de naturaleza sosa Por cierto que el líder de los populares ha dicho que va a reforzar y mucho su agenda legislativa con la idea de controlar el Congreso Ojalá y esperamos que esto no se quede en agua de borrajas Hoy les vamos a descubrir la primera víctima del caso Begoña Gómez El propio juez Juan Carlos Peinado Y por supuesto tenemos más noticias de esta tira cómica de Sánchez y familia También les vamos a contar hoy cosas alrededor del hackeo del teléfono del presidente del gobierno Pedro Sánchez Por parte de Marruecos y como siempre con Venezuela en el corazón de Distrito Televisión Les contaremos que Margarita Robles se ha atrevido a hablar de dictadura en Venezuela Llamar dictador a Maduro precisamente después de que este individuo haya declarado la guerra a España La Unión Europea, el Partido Popular está pidiendo una orden de arresto contra Maduro por delitos de lesa humanidad Y en la misma dirección hoy nos hacemos con una exclusiva que además se dio ayer en este mismo programa En el mundo al rojo cuando les contábamos que hay una querella contra el expresidente Rodríguez Zapatero También como en el caso de Maduro por delitos de lesa humanidad Esto y mucho más vamos a contarles, a informarles, a reflexionar en torno a estas noticias Y a muchas más lo hacemos hoy con Juan de Dios Dávila Un gusto siempre recibirte, ¿cómo estás? Un gusto es mío María José, muchas gracias por invitarme Bienvenido, gracias por estar aquí También Rafa Pal, otro ha sido que nos encanta los viernes ¿Cómo estás Rafa? Pues muy contento de estar aquí otra vez Y con fresquito decíamos por la mañana Porque más de uno tenemos una gripe O sea que si me ven con, me escuchan con voz de pato Por favor discúlpenme Pero somos muchos que nos la hemos pillado esta semana El airecito frío que hacía por Madrid esta mañana Nos ha dejado a más de uno que hemos salido en manga corta Tiritando Que conste que todavía nos queda el veranillo de San Miguel Que todos los años nos visita Los últimos días de septiembre No vaya a ser que alguien venga a contarnos ahora el cuento Del cambio climático Bueno, viernes 13 Pero tenemos la magia del presidente del gobierno Ahora les cuento más cosas Pero parece que el presidente intenta sacar Un nuevo conejo de la chistera Porque está un poco acongojado ¿Me permiten la expresión? Yo creo que es una huida para adelante Y lo que hemos visto que ha hecho en China Va a destapar la caja de los truenos Es decir, se ha metido en un tema arancelario Con toda la industria automovilística Que es clave para la Unión Europea España es el tercer proveedor de componentes para autos Pero no hay que imaginar solo lo que supone la industria automovilística en Alemania Se ha metido en un tema que no tiene competencia Sino desde la Unión Europea Y esto le puede salir muy caro Muy caro No solamente por esta circunstancia que añade Juan de Dios de Ávila Sino también unos presupuestos generales Que en fin Lo van a aprobar a macha martillo Y una financiación autonómica que tampoco sale Es decir, ni presupuestos Ni financiación Bueno, lo venimos comentando en este mismo programa Durante todo el verano Que esa mayoría bastante endeble que tenía Pedro Sánchez Cada día parece más claro que no la tiene Si unimos a Coalición Canaria Que ya ha empezado a decir Que quiere unas determinadas políticas migratorias Para seguir apoyándole A Puigdemont Que también está exigiendo Qué curioso Las competencias sobre política migratoria Y bueno, a ABA Los que ya va por libre E incluso Pues algunos diputados Díscolos Que puede haber en su mar Por todo el tema del cupo catalán Bueno, pues yo creo que Dentro de poco vamos a comprobar Que bueno, ya lo hemos visto Con la votación sobre Edmundo González Sobre el presidente electo de Venezuela Que realmente Tenemos un gobierno que no va a poder gobernar Esta debilidad que dices Esa es la que ha contestado Sánchez Como aprendiz de dictador que es En la que dice Bueno, si hay que gobernar sin el legislativo Es decir, sin el Congreso Es decir, a base de decreto Es lo que va a hacer Es decir, es que directamente le está diciendo A la población española Que le importa un pepino el Congreso Le importa un pepino al final A la voluntad popular Él está en el gobierno Y gobernará sin escuchar al Congreso A base de reales decretos Posiblemente Rafa Pall ponía en bandeja La siguiente reflexión ¿Es posible una moción de censura De Feijó a Pedro Sánchez? No es una pregunta lanzada al albur Tiene un motivo Es el acercamiento que estamos viendo Entre el Partido Popular Junts y el PNV Por cierto, en principio Socios más naturales Muy entrecomillado Desde luego del Partido Popular Que del Partido Socialista Sí, en el caso del PNV Te refieres a la votación Sobre Edmundo González Bueno, hay que comentar No, me refiero al PNV Porque el PNV es de derecha Sí, pero esa posición Que tú vislumbras Aunque se pasen los valores Eso tendría que ser, digamos La norma Sabemos que no Que está de parte Es un partido progresista En el mal sentido El PNV Lo que pasa es que En esta votación sobre Venezuela Ahí le ha podido Esa relación tan especial Que tienen los vascos Con Venezuela Sabemos que hay una gran Comunidad vasca Muy floreciente En su día en Venezuela Y muchos de ellos Bueno, el apellido Urrutia Pues es vasco O sea que Que yo creo que Ahí le ha podido Pues esa relación Que tiene Con esa llamada Diáspora vasca Que seguro Que ha estado presionando De alguna manera Pues a través de familiares Y tal Que puedan estar En el entorno Del PNV Y hay que recordar Esto que dices Con la relación Que tienen Las provincias Vascongadas Con Venezuela Por ejemplo Ana Sagasti Un campeón En la lucha Nacionalista Catalana Por el secesionismo Que nacen Todo buen Nacionalista Vasco Nace donde le da la gana Y Ana Sagasti Nació en Venezuela ¿Ah sí? Sí, sí Es venezolano Bueno Es español Evidentemente Pero Nació allí En Venezuela Tiene una relación Muy estrecha Con Venezuela Pues mira Una de las personas Que ha podido influir En ese sentido Pero ¿Creéis que Sería posible Una moción De censura De Feijó A Pedro Sánchez Basándonos En esta Información En este acercamiento En esta Búsqueda De sintonía Del Partido Popular Con Junts Y con PNV Aunque Hemos escuchado Recientemente Decir En este Programa Feijó Que Es verdad Que el momento Político Necesita O merece Una moción De censura Pero Que no entiende Yo no metería Al PNV En esa ecuación Pero Tengo mis dudas Con respecto A Junts Junts Está empezando A jugar fuerte Con el tema De la inmigración Sabe que Silvia Oriol De estar comiendo La tostada Con la alianza Catalana Y bueno Ya hemos visto Que se está poniendo Más duro Con respecto A esta cuestión Y Yo veo a Puigdemont Como un verso libre En cambio Al PNV No Al PNV No le veo Porque En fin Puigdemont Ahora mismo No tiene mucho Que perder Porque ha perdido El gobierno De la añade Y en un momento dado Si quiere Romper la baraja Y jugar esa baza Teniendo en cuenta Las cosas que estás comentando En tu programa De sucesos Día a día ¿Cómo se está poniendo La cuestión En Cataluña Con respecto A la inseguridad Que es una cuestión Ya que desborda Las fronteras españolas Se conoce En muchas partes Está empezando A caer el tabú Eso es importante Hay medios Sigo mucho La información Y a ver Si se nombra Que son marroquíes Se empezó a detectar Ya que la razón ABC Empiezan a comentar Las nacionalidades Y conforme Para mí es el elemento Fundamental Conforme Esto siga así Evidentemente Y ya no va a hacer nada Entonces Puigdemont Puede jugar Que evidentemente Es una jugada de póker A ese Yo podría controlar Esta situación Y bueno Plantearle ese órdago Que de hecho Ya le ha planteado Al gobierno de Sánchez De que quiero Para Cataluña Las competencias de inmigración Que es absurdo Porque ahora mismo El gobierno Lo tiene el PSOE En Cataluña Yo creo que es imposible Es imposible Porque el proyecto Tanto de Junts Como de ETA De H.Villu Como el del PNV Y como el del PSOE Y como el de Podemos Tiene un proyecto Para España Ese proyecto Es la destrucción La segregación De las provincias Españolas Entre ellas Las vascas Y las catalanas Yo creo que eso es imposible Pero Además de que creo Que es imposible Imaginaros Que llegase el momento El proyecto El proyecto de Junts El proyecto de Puigdemont Sigue siendo secesionista Es decir Habría llegado a un pacto Con el Partido Popular Para seguir en la misma Ruta nacionalista ¿Serviría para algo? Para nada El proyecto seguiría Habríamos cambiado De careta Habríamos cambiado De persona en el sillón Pero al final El proyecto seguiría Siendo el mismo Yo creo que estamos Y con lo que decías De la inmigración Hay un tema Muy importante Que acaba de suceder Con Alemania Acaban de romper El espacio Schengen O acaban de suspender El espacio Schengen Precisamente por el problema Inmigratorio ¿Qué quiere decir? Que Alemania cierra Llevamos este asunto Hoy en el programa Pues lo hablaremos Pero quiero decir Que ese tema Es la incongruencia De esta izquierda De estos comunistas Y de estos secesionistas Y terroristas Asesinos Que dicen Oye yo Tengo un corazón Así de grande Como dice El del Partido Popular De Andalucía Pero luego claro No quieren la inmigración En sus regiones Porque ven El problema De inseguridad Que hay Alemania Ya ha dicho Cierro fronteras Y si usted España Admite inmigrantes Se quedan en sus fronteras Esto es gravísimo Porque puede suponer En un momento determinado Ruptura De lo que es La Unión Europea Y veamos Que en Alemania Está subiendo El partido La AFD Yo me voy a dejar Mi intervención Sobre este tema Para después Cuando lo menciones Pero si quiere añadir Un detalle Que a mí me gustaría Sumamos por tanto La inmigración A otro de los enormes problemas Naturalmente de Sánchez Antes hablábamos De ese conejo Que intenta sacar Nuevamente el presidente De la Moncloa El presidente del gobierno El trilero De la Moncloa A consecuencia Del fracaso De los presupuestos Generales del Estado Y también De la financiación Autonómica Del grupo Catalán Pero naturalmente No olvidemos también Otro enorme problema Que es la inmigración Y como ha dicho Rafa Pal Y la inmigración Ilegal Relacionada Con la inseguridad Que vive Esta nación España Absolutamente desbordada Un detallito Que le quería comentar A Juan de Dios Evidentemente Si llegara Pues de mano al poder Iba Bueno A continuar Con esa agenda Pero ahí hay una cosa Que yo siempre estoy pensando A los independentistas catalanes No les interesa Que sea el PSOE El que esté llevando a cabo La agenda independentista Sabemos todos Que están conchabados Pero queda como feo Que sea el PSOE catalán El que maneje la independencia O sea Desde su punto de vista Incluso para Puigdemont Para la izquierda O sea Era nuestro papel Es que si Quiero decir Es que Si el PSOE catalán Continúa con la agenda independentista La conspiración Queda ya Perfectamente manifiesta Entonces A ellos les interesa Ser ellos Los que Bueno Se coloquen las medallas De haber conseguido O intentado conseguir La independencia katana Por eso digo Que en un momento dado A Puigdemont Le interesaría romper la baraja En el gobierno español Pero en esto que dices Que pudiera ser Llegaríamos A lo que creo que pase Y es que el Partido Popular Está en el mismo proyecto Que el Partido Socialista Porque estaría pactando Con Puigdemont Para quitar a Sánchez Pero el proyecto Es decir Porque Puigdemont No va a renunciar A ese proyecto Puigdemont Lo que quiere es decir Yo lidero Claro A eso es a lo que me refiero Pero el peligro Es esa moción de censura Si la hace con Junts O si la hace con el PNV Estos partidos Van a seguir En su agenda Nacionalista Que es lo que han hecho Siempre con el Partido Popular Que el cupo vasco Quien lo Estabiliza Porque en el año 81 Se acuerda El cupo vasco Durante 20 años Pero el que lo eterniza Es el Partido Popular Ahora estamos quejándonos Del cupo catalán Pero el que eterniza El que de alguna manera Blinda El cupo vasco Que se hizo en el año 82 En la ley del año 81 Que estaba solo para 20 años El que lo blinda Es José María Aznar Es José María Aznar Partido Popular Si ahora criticamos El cupo catalán Que yo desde luego Lo critico Ojo Que el Partido Popular PSOE van Uno a uno Es decir En la misma carrera nacionalista Y recordemos Y recordemos también Que Aznar en el 96 Pacto con el PNV No lo olvidemos Y Alejo Vidal Cuadras Fue el trofeo Que pidió Puyol Para que Convergencia y Unión Que es Junts También lo apoyase Y Andar Se lo dio en bandeja de plata Sirvió la cabeza De Alejo Vidal Cuadras En bandeja de plata Dejemos la moción De censura Supuesta Que solo era una Reflexión El acercamiento Del Partido Popular A Junts Y al PNV No son suposiciones Es una realidad Y vayamos Antes de contactar Con María Montero Que ya nos está esperando Con un par de exclusivas Interesantes A reflexionar Sobre Si no se quedará En agua de borrajas Esta noticia Que nos dice Feijó Refuerza Su agenda legislativa Para consolidar Su control En el Congreso A Sánchez Solo le queda El BOE Con o sin apoyo De la oposición Con O sin concurso Del poder legislativo Las palabras De Pedro Sánchez El pasado sábado En el Comité Federal Del PSOE Han puesto a cabilar A Génova 13 No porque el PP No fuera consciente De la frágil mayoría Del presidente del gobierno En el Congreso Ni tampoco Porque el corte presidencialista De Sánchez Sea una revelación Sino porque Al verbalizarlo Premeditadamente Además Escrita la frase En el discurso oficial Que Ferraz Distribuyó a la prensa El líder socialista Reconoció el carácter Netamente Monclovita De la legislatura Algo que para el PP Como en el tenis Sería un error No forzado Una frase Que aterriza Directa En el argumentario De Alberto Núñez Fijo Hasta que Acabe la legislatura Tenemos capacidad Para armar Una mayoría En el Congreso Con la que Aprobar Iniciativas Como la de Venezuela Y aprobaremos más Vamos a intentar Exhibir Que tenemos La oposición Más fuerte De la historia Y el gobierno Más débil De la democracia Esto es la teoría Señores Lo que está diciendo Pedro Sánchez Que es también Lo que llevamos diciendo Aquí Así has empezado El programa Programa tras programa Es que realmente Está dando un golpe De estado institucional Es decir El poder legislativo Para que todo el mundo Lo entienda Es el Congreso Y el Congreso La misión que tiene Que tiene que tener Independencia Poder ejecutivo Que es el gobierno Poder legislativo Que es el Congreso Y poder judicial Tienen que tener Independencia entre los tres El objetivo del Congreso Del poder legislativo Es el control del gobierno Y lo que está diciendo El presidente del gobierno Es que va a pasar Del control Que constitucionalmente Tiene que hacer El Congreso Sobre el gobierno Es decir Un golpe de estado Es decir Él quiere gobernar Al margen Del poder legislativo Que es donde Se ha representado La voluntad popular Imponer A la mayoría Sus decisiones Sí un poco Comentando las declaraciones De Feijó Claro Está presumiendo Que va a poder Hacer otros acuerdos Para aprobar Alguna otra No ley Sino alguna declaración Pero Para eso va a tener que contar Aparte de con Vox Que ya sabemos Las relaciones como son Y aquí tenemos Alguien de ese partido Con Junts Y con PNV Y a mí me cuesta Mucho pensar Que eso se vaya a volver A repetir Más de una vez Pues ya que hablamos De Vox Es coprotagonista De la siguiente noticia Que nos va A diseccionar La periodista María Montero El Parlamento Canario Ve irregularidades En las subvenciones Del grupo Mixto PSOE Y Vox María Montero Cuéntanos Muy buenas noches Periodista Del Cierre Digital ¿Cómo estás? Pues bien Pues mira Justamente lo que acabas De decir Es algo Súper importante ¿Por qué? Porque Que un Parlamento Autonómico Cualquiera de España En este caso El Canario Requiera Al partido Que está en el poder Del presidente Del gobierno Partido Socialista Y tercera fuerza Más votada Vox A nivel nacional Para rendir cuentas Porque no están claras Esto sería un auténtico Escandalazo Bien Lo que contamos hoy En el Cierre Digital Es que justamente Hoy viernes Se cumplía un plazo Otorgado por el Parlamento De Canarias Para que Partido Socialista Que ha presentado las cuentas Mal y tarde De las subvenciones Cinco días ¿Verdad? Cinco días Se les había dado Y vencen hoy Viernes Así es Cinco días Y además Tenían que presentar Las cuentas Cuentas de resultados Partido Socialista ¿Por qué? Pues porque Había presentado las cuentas Mal y tarde Tiene que rendir cuentas El partido Que está en el grupo Misco Que es Agrupación Arreña Independiente Que tiene un consejero En el poder Con Fernando Clavijo No nos olvidemos también Que están en el poder Porque no Habían presentado las cuentas Pero Con un presupuesto Más pequeño Del que corresponde Con lo cual Se les va a hacer Un seguimiento En lo que queda De legislatura Tercera fuerza política Votada en España Vox En Canarias Tienen cuatro diputados Regionales Bien ¿Qué es lo que pasa Con Vox? Pues que se suscribió Un acuerdo Público Con los fondos Del Parlamento Con Vox Nacional Y no han rendido cuentas Ni en relación Al personal contratado Que tienen Ni tampoco Atención Al desvío De fondos públicos Bajo un convenio Con Vox Nacional Por la ley De financiación De partidos políticos Donde Vox Del Parlamento De Canarias De los fondos públicos Del Parlamento De Canarias Le tendrían que dar 78.000 euros anuales Al partido De Santiago Bascal ¿Qué es lo que ha hecho El Parlamento De Canarias? Hoy Estos tres partidos Tenían que decir Estas son mis cuentas Con luz Y técnografos ¿Qué es lo que sucede En el caso concreto De Vox Por ejemplo? Pues porque La subvención pública Del Parlamento De Canarias Destinada Al grupo parlamentario Del convenio anual De 78.000 euros Que tienen que pagar Al partido De Santiago De Bascal Por financiación De partidos políticos Vox No ha rendido Las cuentas En lo que va de año Y tampoco ha dicho Cuánto Ni cómo Ni dónde Se han gastado En contratar personal Como prensa Asesoramiento Administrativos Y otra particularidad María José Y es que Si Vox Nacional Se compromete a darle Asesoramiento técnico Y prensa A voz del Parlamento De Canarias Y para eso Van a cobrar 78.000 euros anuales Y por otra parte El grupo parlamentario También ha contratado El mismo tipo de personal Pues ahí Presuntamente Podríamos estar pagando Dos veces Con los impuestos De todos A este partido Este tipo De asesoramiento Con lo cual Como muy bien decías Hoy todos Supuestamente Los tres partidos Que acabo de citar Han tenido que rendir cuentas Y otra cosa más Agrupación Arreña Independiente El presidente De la mesa De la comisión De investigación De las mascarillas Atención Sería el único Diputado De este grupo mixto Que también tiene que rendir cuentas Es decir Lo que estoy contando Entiendo que ahora Nuestros telespectadores Están diciendo Pero qué es lo que está pasando En canarias Que siempre ocurren Cosas desde aquí Bueno pues esto Es lo que estamos contando Y una particularidad más Respecto a estas publicaciones Que hemos hecho Que pedimos también Por transparencia Del cierre Y tal Este tipo de explicaciones Económicas De ahí parte Toda esta investigación También Fijaos que Voz Nacional Ya pone sobre la mesa Cargarse Al diputado nacional Que tiene por Canarias Alberto Rodríguez De la portavocía Que tiene el Ayuntamiento De Las Palmas Y de su cargo En las palmas ¿Por qué? Por este tipo de escándalos Que Voz Nacional No se puede permitir Y por otra parte Revuelta en voz ¿Por qué? Porque muchos ayuntamientos Canarios Y miembros también De cabildos De Canarias Se niegan Literalmente A pagar Con parte De los fondos públicos Que reciben Por los grupos Que tienen Se niegan a pagar Estas tasas Al partido de Abascal De colaboración Con la financiación Del partido político Es decir Los propios miembros De Voz en Canarias Se niegan a pagar Esta cubeta Al partido de Santiago Abascal Con los fondos públicos Que reciben En ayuntamientos O en cabildos O sea Hay una guerra abierta En Voz Canarias En este momento Bien Pues Sabrosa información Como siempre La de María Montero Vamos a avanzar De manera muy rápida Por favor Una noticia Que pertenece A la tira cómica De Sánchez y Familia A la que nos entregaremos En un ratito En muy pocos minutos Caso David Sánchez La diputación de Badajoz Usa un abogado público Y además Afiliado al PSOE Cuéntanos María Pues otro escándalo También que hemos destapado Esta semana Porque En este caso El presidente De la diputación De Badajoz Miguel Ángel Gallardo Está imputado Por cinco delitos En el caso De David Sánchez Bien Está utilizando La asesoría jurídica De la diputación De Badajoz Para su propia defensa Creando supuestamente Un conflicto De intereses Con los intereses Propios de la diputación ¿Qué letrados Están en este servicio jurídico? Bueno, pues hemos destapado Que uno de ellos Manuel Mendoza Francisco Mendoza Perdón Forma parte Ha formado parte Del Partido Socialista Lo es decir Partido Socialista A nivel público Y por otra parte Ha sido delegado Del gobierno de Extremadura En la época Del anterior mandato De Pedro Sánchez O sea, un hombre De confianza de Sánchez Y por otra parte Fue su delegado Del gobierno de Badajoz ¿Qué quiere decir esto María José? Que tenemos A la diputación de Badajoz Un letrado De manera oficial Que estaría en la defensa El presidente De la diputación Para su defensa En el caso De David Sánchez De Alemán El presidente del gobierno Que a su vez Formó parte Del hombre de confianza De Pedro Sánchez Como exdelegado del gobierno Y exdelegado del gobierno Es cierto Que también figuran Otros letrados Hemos accedido A esta información Que es pública Y les hemos pedido Explicaciones A la diputación de Badajoz Que todavía No nos han contestado Escándalo tras escándalo Y tenemos Más noticias De escándalos Tremendo María Montero Buen fin de semana Y muy feliz noche Querida Gracias Saludos Buenas noches Saludos Buenas noches No sé si queréis Hacer algún comentario Sobre estas noticias Yo lo que quería comentar Que a veces Damos Noticias Que parecen Sensacionalistas Es decir Que pidan El control O que pidan La justificación De unos gastos Yo lo veo Absolutamente Normal Lo que será Sensacionalista O lo que sería Un escándalo Es que no se pueda Dar eso O que cuando se dé Se diga Oiga Lo que usted Ha recibido De su partido En Canarias Es incorrecto Eso sí Pero no es Para mí Lo que pasa es Que estamos Queremos vender Noticias A base de buscar Sensacionalismo Precisamente Lo que tiene que Funcionar Y hoy Funciona Y perfectamente Y Vox Oye Tendrá que Dar la documentación Necesaria Es Oiga En razón De que Se paga esto Yo le digo En cualquier empresa Y esos datos Los tendremos Claro Porque hoy Expira el plazo Y si no se tienen O lo que se tiene Es contrario a la ley Ahí es cuando Entonces ahí sí María Montero Podrá decir Tengo una exclusiva Que es escandalosa Y que es tal Lo otro Pues es lo normal Por ejemplo Una auditoría Interna O una auditoría Externa Eso Que ocurre En todas las empresas O en las empresas Que tienen la obligación De ser auditadas O que tienen un departamento De auditoría O que el regulador Hace las auditorías No es ningún escándalo Que vaya La inspección Del ECB Al BBVA Es lo normal Y pide Pide una serie De documentación Y pide una serie De explicaciones Eso no es un escándalo El escándalo será Si yo no puedo tal Vamos a esperar Naturalmente A esos datos A esa hoja De ruta Que acabamos de comentar Para conocer Efectivamente Esos datos Y abundaremos más En la noticia Caso Coldo Es que No nos bajamos Del escándalo Señores Miren Les voy a dar Dos noticias A ver si ustedes Entienden algo Porque créanme Que es verdaderamente Cómico Miren El expresidente De puertos Dice Al juez Que quiso parar La compra Pero José Luis Dio luz verde Y ahora vamos Con la siguiente noticia Que quiero compartir Con todos ustedes El exjefe De puertos Es decir El expresidente Igual que En la anterior noticia El exjefe De puertos Dice No saber Quien es El José Luis Que habría avalado El contrato Con la trama No sé Me lo explica alguien Avalos Se llama José Luis El caso Coldo Efectivamente Sigue señalando Sin remedio A José Luis Avalos Hay una fundada Sospecha social Que puede haber Que ese José Luis Sea José Luis Avalos Mientras no se aclare Quien es ese José Luis Yo creo que la fundada Sospecha social Es que hay un Un problema de corrupción Y que Bueno Y puede ser Puede ser Que ese José Luis Para mí estos son Toques de atención A Avalos Que se le están enviando Desde Ferraz Para que Vuelva el redil Y esté con la boca Bien calladita Pero si está Con la boca bien calladita Si tiene más miedo Ha amagado Con soltar Y ha amagado Con dejar de apoyar Al partido socialista En el Congreso Como dijo Juan de Dios de Ávila Amenaza suplicando Que yo lo recuerdo Me encantó Uno de estos viernes Y se me ha quedado A mí ya En mi Hay personas Que amenazan Suplicando Entonces Te Visualizo A Avalos Amenazando Pero Hincando rodillas ¿No? Sí, sí De rodillas Ante Ante el líder Ante el puto amo O a lo mejor O a lo mejor Ante el capo De tuta la mafia Sí Llámalo como quieras La semántica Es la fuente De conflicto Hay que recordar La estrecha relación Que tenía Avalos con Santos Cerdán Número 3 del PSOE En aquel entonces Avalos número 2 Sí Ahora ya no sé muy bien Santos Cerdán Dónde está Porque como está Recolocando las piezas De cara al nuevo Congreso Que está A punto de reunirse Con Puigdemont Con el delincuente este Fuera de España Para pedirle El apoyo a los presupuestos Espero no estar columpiándome Bueno pues sigue haciendo Labores de fontanería Que se dice Pero evidentemente Yo creo que deben tener Una línea de comunicación Dos personas Que han sido tan Cercanas Pues seguirán manteniendo Pues eso Yo me las imagino Me los imagino Intercambiándose Whatsapp Si avisándole De lo que puede pasarle A Avalos Si continúa Por esa tendencia Y por esos amagos De digamos De salirse Del grupo parlamentario Del PSOE De salirse Me refiero En las votaciones De no continuar Apoyando Al PSOE Hablamos de inmigración No quiero terminar Este bloque Porque no saben La que tenemos Organizada Con la tira cómica De Sánchez Y familias Y les contamos La primera víctima Del caso Begoña Gómez Del propio Juez Peinado Y una serie De noticias Que verdaderamente Es que no van a dar crédito Pero no quiero terminar Este bloque Lo prometido es deuda Los estados miembros De la Unión Europea Podrían Cerrar Han cerrado sus fronteras Amparándose En el régimen De Schengen La ministra De interior De Alemania Estableció Este lunes Controles temporales De todas las fronteras Terrestres En un intento De frenar La inmigración Irregular Mediante esta fórmula Ampliaba Durante seis meses Los controles Que ya tiene Establecidos Con Francia Luxemburgo Países Bajos Bélgica Y Dinamarca La nación Germana Pertenece Al espacio Schengen De Europa Que permite La libre circulación De más de 400 millones De viajeros Entre los países Miembros No obstante Cada nación Puede introducir Controles fronterizos Si considera Que existe Una amenaza Para el orden Público O la seguridad Interior Si la inmigración Ilegal Es una amenaza Para España Es una amenaza Por la luz Ciudadanos Españoles Que están siendo Asesinados Violados Estafados Apaleados Por la inmigración Ilegal Esto no es un delito De odio Esto es contar La verdad Bueno Hay que Comentar dos cosas Respecto a esta noticia Por un lado Que esta decisión Del gobierno Socialdemócrata Alemán Tiene mucho que ver Con las próximas Elecciones Que va a haber En el estado De Brandenburgo El helander De Brandenburgo En donde Parece que Los socialdemócratas Se van a llevar Otra derrota A manos De los patriotas De alternativa Para Alemania Al mismo tiempo Un poquito antes De venir Al estudio Nos hemos enterado Que Holanda Ya oficialmente Ha dicho A la Unión Europea Que no va a respetar Los acuerdos De Schengen Y también Van a endurecer La normativa Para entrar En el país Es decir Que van a empezar A hacer deportaciones De inmigrantes Delincuentes Si unimos a Italia A este eje Tenemos Italia Alemania Y Holanda Y Holanda O Países Bajos Haciéndose Como si fuera El presidente De la Generalitat En realidad Se inscriben En un movimiento Mayor Que está recorriendo Toda Europa Lo que quiero decir Es que de facto Ya estamos En los acuerdos De Schengen Yo creo Que han dejado De estar Bueno Evidentemente Algunos países Lo siguen respetando Pero esa unanimidad Que había De la Unión Europea Con respecto A la inmigración Ha saltado Por los aires A partir de ahí Yo creo Que va a ser Un sálvese quien pueda Porque bueno Venimos comentándolo Que evidentemente Las decisiones De unos países Le van a afectar A los restantes Es decir Si Alemania Países Bajos E incluso Italia No quiere aceptar Más inmigrantes Van a ir Al resto de países Donde si van a encontrar Acomodo Con lo cual Nos van a Acrecentar Van a incrementar La delincuencia En países como España Que ya está Pues por los Por los aires Juan de Dios Mencionaba esta noticia En los primeros minutos Del programa Bueno Es que como bien Decías tú Si Alemania Echa para atrás Los acuerdos De Schengen Holanda Y ¿Qué otro país has dicho? Italia Italia De este área De este área La pregunta es ¿Por qué lo hacen? Y el por qué La respuesta es Inmigración Abusiva Que pone en riesgo La seguridad De esas naciones Y la cultura Y los servicios básicos Como la sanidad Cuidado En la sanidad En determinadas zonas Españolas Por no decir En España entera Está totalmente desbordada Y la educación pública A cuenta De una seguridad social Para la inmigración Ilegal Entonces como estabas Diciendo tú Eso No es xenofobia No es xenofobia Es un nexo Entonces eso está pasando En todos los países Alrededor Y tenemos a Morena O Bonilla Del Partido Popular A Pedro Sánchez Que dice Que tengo un corazón Así de grande Y que vengan Que vengan Claro menos a mi casa Y menos a mi barrio La caridad bien entendida Empieza por uno mismo Está en la Biblia Hay que añadir A este debate Tan bueno A este diálogo Tan interesante Que estamos teniendo Porque realmente Demos gracias A que estamos en esta casa Que podemos hablar de esto Porque realmente Esto no se puede decir En ningún lado Y de hecho Sabéis que va a haber Una comisión Del Congreso En la cual Vox A Dios gracias No va a participar En la que se van a empezar A tomar medidas Para impedir este tipo O sea que Llevamos Escuchando estas palabras Porque a lo mejor Dentro de 4 o 5 meses Vamos a tener que hablar Con más eufemismos Pero hay un punto Que aprovechando este momento Voy a decirlo Porque es posible Que no se pueda volver a decir Pero Encima de la mesa Los gobiernos Por ejemplo El de los Países Bajos Ya está El cerrar mezquitas Y en Alemania Ya han hablado De cerrar una mezquita Salafista Esto es una medida Que se viene hablando De la cual se viene hablando Desde hace tiempo Y bueno Digamos que Que es una primicia Lo cual abre La espita Para que se pueda hacer más De momento Se están fijando En las mezquitas Salafistas Que para el que no conozca El término Pues son las que están Más relacionadas Con todo el fenómeno De Al Qaeda Pero Por la red Se están circulando El número de mezquitas Bueno en fin Bueno en fin El único presidente No hay otro No hay otro No hay otro Invadir España Se llama guerra híbrida No Claro Hackeo Teléfono En fin Unan ustedes Lo que quieran Pues el plan de Sánchez Lo que hace Es que las mafias Para dar el salto A Canarias Según mensajes Publicados En redes sociales Por parte de Los patrones De los cayucos Cuya distribución Investiga ya La policía nacional Las mafias Están difundiendo El bulo De que quienes Alcancen las costas Canarias Antes del 31 de diciembre Obtendrán Uno de esos 250.000 Puestos De empleo Efecto llamada Es que está muy claro Es que más claro El agua Bueno pero Es que detrás de todo esto Lo que hay Es un negocio De trata De personas Que probablemente Además está relacionado Con la cadena Distribución de droga Siempre Tráfico de personas Y tráfico de drogas De toda la vida de Dios Van juntos Hay que recordar Que este gobierno Del partido socialista Que grande Marrasca El ministro del interior Desarticuló El organismo De la guardia civil Que se dedicaba A la lucha Contra la droga En el estrecho Y no ha puesto Algo alternativo Entonces Yo lo que estoy viendo Es que Hombre Ofrecien un trabajo Que dicen Que cada mena Vale 3.000 euros El mena No se lleva 3.000 euros Es decir Ahí hay gente No, no Ni se lo tiene que llevar O sea Los 3.000 euros Que se los pague Mohamed VI Almena Nosotros tenemos Nuestros menas Que mantener Claro Pero digo Que ahí hay alguien Que está trincando A base de traer gente Claro Y no le importa Ni la destrucción De los servicios públicos Ni la inseguridad En las clases Hablamos de las ONGs Una clase trabajadora Claro Por todo eso Hay un intento En el que participa Bonilla Es que a mí Eso del corazón Así de grande El Partido Popular Cuando quieres negar La evidencia Cuando tienes que decir Oiga Que todos los países Alrededor de Europa Ven que el problema Inmigratorio Es un problema Es un problema De seguridad nacional Y es un problema De cultura Y es un problema De la forma de vida Europeo Pues que el Partido Popular Y el Partido Socialista No lo estén viendo Y lo estén fomentando El Partido Popular Como siempre Cogiéndosela Con papel de fumar Rafa Pando Sí, a mí lo que me gustaría Que alguien me explicara Cómo se puede estar manteniendo Al mismo tiempo Que tenemos una tasa de paro Como la que tenemos Y que al mismo tiempo Necesitamos trabajadores ¿Cómo se puede sostener Que cada mes Me parece que son 30.000 españoles Se tienen que ir al extranjero Porque no encuentran trabajo Y al mismo tiempo Traemos todos esos Que son cretinos Cómo se puede seguir manteniendo Que la inteligencia artificial Y la robotización Va a hacer que Muchísimos empleos Dejen de ser necesarios Y se continúe Llamando esa mano O de obra Una noticia también En torno a la inmigración Pero que tiene mucho que ver En este caso Con un comentario Que has hecho también En los primeros minutos Jun se enmienda La plana a Marlaska Y asegura Que el traspaso De inmigración Será integral Bueno Será integral Pide que sea integral Marlaska ha contestado Que esa competencia No la puede Derivar En este caso Bueno La verdad es que Tú sabrás más del tema Que yo De esas Bueno De cómo es la legislación Pero lo que está claro Es que El gobierno socialista Hace estas cosas Que no va a delegar Porque precisamente Le interesa No, no es que le interese Estoy diciéndolo mal Porque tiene unas normas Que seguir Que vienen de muy arriba Y ni siquiera Por la presión De Fusdemont Y ya vemos La comunicación Tan directa Que hay Están dispuestos A soltar Eso que es Bueno Pues una de las directrices Fundamentales De la Unión Europea Que es llenar esto De inmigrantes Particularmente De países 30 segundos Tengo para ti Querido Juan de Dios Por lo mismo Que el nacionalismo catalán Promocionó La inmigración Musulmana Para evitar Que el hispanoamericano Que emigrase Hablase en español Hoy tienen un problema Tremendo Cultural De inseguridad Porque lo que han importado Es cultura musulmana Y ahora quieren Cortarla de raíz Sin decir Sin confesar Que la inmigración Musulmana Ilegal Es lo que está Descontrolando Absolutamente Las calles La seguridad Y los servicios públicos Por cierto La semana que viene Vuelve la huella Del crimen Y precisamente Sobre este asunto Vamos a hablar Ya tenemos preparadas Algunas de esas Noticias ¿Les gustaría perder ¿Les gustaría perder un par de kilitos De más? Eso siempre viene bien ¿No? Pues si les gustaría Volver a utilizar Esas prendas Que tanto les gustaban Y que por cualquier motivo Pues no terminan de abrochar Pues Naturhaus Les trae la forma Más rápida Y ojo La más eficaz De hacerla En tan solo dos días Podrás bajar de peso Gracias al Pack Express Un producto de Naturhaus Que contiene Todas las comidas Y todas las dietas Necesarias Para perder peso En tan solo 48 horas Te ofrecemos Un servicio personalizado No tendrás que saltarte comidas Ni tampoco vas a pasar hambre ¿Por qué? Porque es el Pack Express El que se adapta a ti Además Por la compra de un Pack Express Te regalamos un bote de crema Centella asiática No lo pienses más Y acude a tu centro Naturhaus Más cercano Regresamos enseguida Lo hacemos con la tira cómica De Sánchez y familia Ojo Esto no es una broma Te gustaría perder Esos kilitos de más Volver a utilizar Aquellas prendas Que tanto te gustaban Naturhaus te trae La forma más rápida Y eficaz de hacerlo En tan solo dos días Podrás bajar de peso Gracias al Pack Express Un producto de Naturhaus Que contiene todas las comidas Y dietas necesarias Para perder peso En tan solo 48 horas Te ofrecemos un servicio personalizado No tendrás que saltarte comidas Ni pasar hambre El Pack Express Se adapta a ti No lo pienses más Y acude a tu centro Naturhaus Más cercano ¿Te molestan las manos Al realizar las tareas diarias? Frente al dolor Utiliza los guantes De Relax Guanting Nanotech Innovación revolucionaria En la lucha contra el dolor Y la rigidez Con sesiones de 20 minutos Los guantes aportan Masaje, vibración Y también calor Proporcionando alivio medio Del tormento Puedes adquirirlos Con unos consumibles Impregnados De sustancias naturales Antiinflamatorias Que si se ponen Durante la sesión Pueden aumentar El beneficio del guante Olvida los engorrosos Baños de agua caliente Y las cremas Antiinflamatorias Libérate con los guantes De Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado en la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias con programas Exclusivos y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia y bienestar Junto al mar Sin renunciar a la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la Costa del Sol